La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, mediante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establece que, al 15 de junio, existen reportadas oficialmente como desaparecidas y no localizadas más de 111.042 personas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que terminará su mandato en poco más de nueve meses, se esfuerza por maquillar o minimizar las cifras de personas desaparecidas en nuestro país. La Secretaría de Gobernación realizó un detallado de los resultados y dio a conocer que, han localizado 16.681 personas, 3.945 encontradas en su domicilio, 4.134 con informe de defunción, 197 personas que estaban en el registro de desaparecidos, pero se encontraban en algún centro penitenciario, 14.743 fueron encontrados en bases de datos que confirman vida, 3.100 fueron ubicados a través de llamadas telefónicas, 26.090 están sin datos suficientes para identificar a la persona, 36.022, que cuentan con una identidad sin datos suficientes para hacer algún tipo de acción de búsqueda y 1.951 registros duplicados en la base de datos. Por otra parte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en su último estableció que el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que se está llevando a cabo por iniciativa de la Presidencia de la República, no cumple con los criterios y estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas.